Todos los grupos políticos municipales, fuerzas de seguridad, asociaciones y entidades locales han firmado el Pacto Ciudadano contra la Violencia de Género, una iniciativa del Gobierno local que ha contado con el consenso y el trabajo conjunto para luchar contra la violencia de género desde la formación y la prevención. Los tres partidos políticos nos han puesto de acuerdo, han estado reunidos y han aceptado lo que cada uno propuso. Entonces, hemos plegado a un acuerdo importante y un acuerdo que servirá para dos años. A eso, ahora mismo, firmaremos el Pacto Ciudadano contra la Violencia de Género y durante dos años estará vigente. Haremos a hacer que las asociaciones, que los partidos políticos, que los empresarios, todos estén de acuerdo y todos estén colaborando contra esta lacra que en este momento estén vigente, que no solo no va para carreras, sino que muchas veces se incrementa. Tenemos que seguir trabajando, pero todos juntos.